La campaña arrancó en septiembre del año pasado. Es un trabajo de casi un año de un equipo, una comisión que estuvo integrada por el equipo técnico del 102, el equipo técnico del Servicio de Violencia Familiar, RTN y consejeros del Consejo Provincial de Niñez de diferentes ministerios. Trabajando cada uno de los mensajes de acuerdo a las edades de los niños a los que estaban dirigidos. Los mensajes tuvieron que ver con spot en radio, en tele, material gráfico para los chicos y las chicas y unas jornadas de sensibilización y difusión, unas jornadas que tienen un tinte recreativo para poder llegar con el mensaje de la campaña, que la campaña se llama Contalo y lo que pretendemos es romper el silencio. Y la evaluación fue, si bien el tema es duro y es duro trabajarlo, pero es una realidad que el Consejo decidió como un eje prioritario y había que trabajar. Por lo tanto, el mayor éxito que podía tener la campaña era que estas actividades tuvieran una buena recepción. Llegamos a trabajar con 7.000 niños aproximadamente. Las jornadas son abiertas a los niños, las familias, docentes. Por lo tanto, realizamos una evaluación a fin de año y redoblamos la apuesta y pretendemos este año realizar unas 40 jornadas. La propuesta es poder trabajar en llegar a los chicos de las escuelas rurales y a las localidades donde nos llegamos. Y acompañando las jornadas, estas jornadas de sensibilización, también apuntar a la capacitación, capacitación de operadores, técnicos que trabajan en este tema. Por eso también está planificado para el año, además de las 40 jornadas, tres instancias de capacitación. Una en Neuquén Capital y una en cada una de las regiones también, norte, centro y sur. La verdad que para nosotros ha sido muy sorprendente. Tenemos un Facebook, que lo creamos también, fue un debate dentro de la comisión si abríamos o no un Facebook, si merece un cuidado especial, cómo se monitoreaba esto. Decidimos que sí, que era un muy buen canal de comunicación, los chicos lo utilizan y teníamos que estar a la par de los chicos para poder comunicarnos con ellos. Hemos recibido denuncias, hemos recibido consultas y si bien no podemos precisar un número o una estadística, porque quizás también las familias o los niños y las niñas pueden denunciar en sus localidades de referencia y capaz la información no nos llega a nosotros, sí sabemos que los chicos se van con un mensaje claro de que su cuerpo es de ellos, que nadie los puede tocar. La verdad que es fantástico verlos a los chicos, cómo les ha quedado este mensaje tan claro. El lunes comenzamos con la primera jornada, que va a ser en Neuquén Capital. Está destinada a profesionales y operadores de la zona Confluencia. Las jornadas son gratuitas, las vamos a realizar en el SUMTEN Consejo Deliberante de 9 a 15 horas.